Cada mañana me preparo mi Ensure Advance como debe ser, con 6 medidas en un vaso con agua tibia o fría. Una mezcla única de HMB, proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a mantener mis músculos sanos. Recuerda, 6 medidas en un vaso de agua. Ensure Advance, cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer.